¿Cómo se desbloquea esto? Ahora... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, cariño! ¡Sí, de cura! ¡Sí, amor! ¡Sí, mi cielo! ¡Un segundito, bombón! Un segundito... Es el cartero que dice que está abajo con una caja que pesa más de cien kilos de libros y que son ocho pisos en ascensor. ¡Sí! ¡Un segundo! ¿Le tengo un asco? ¡Bienvenidos al canal con Gende No Mo! Hoy es un día muy especial para mí. Esto de autopublicar es muy bonito, pero tiene un problema. Y es que todo lo tengo que hacer yo. A ver, que a mí lo que se me da bien es escribir. Que no es por chulearme. Pero es que yo escribo... Bueno, ¿cómo escribo yo? El otro día escribí un tuit y no lo envié de lo bonito que me quedó. Dije, este me lo quedo yo para mí. Lo de ese escritor es un trabajo muy duro. A ver, pero tiene sus ventajas. ¿Vale? Porque si tú escribes y a alguien no le gusta, pues oye, con decirle que no entiende tu arte, lo tienes todo ganado. Me acuerdo ese día que escribí una novela utilizando solo la mitad del teclado. Sí, la mitad. O sea, dije de aquí para acá. Que me fui a la puerta de la raya y dije... He sido yo. ¿Qué? ¿Eh? A mí lo que me gusta es trabajar para Amazon. A ver, que no es un trabajo fijo, ¿vale? Estoy subcontratado, les cobro por novela. Tienes que tener cuidado porque cuando eres un autor tan prolífico como yo, a veces se te va de las manos y escribes la misma novela dos veces. Que la vas a subir a Amazon y dices, Leche, si es la misma novela que subí antes de ayer. Pero bueno, he leído por ahí en los blogs que hay unas personas que se llaman correctores, que dicen que a veces ayuda. Y bueno, le he mandado a uno una solicitud de presupuesto hace diez minutos y aún no me ha contestado. Así que como solo son las diez y media de la noche, pues le voy a llamar ahora que le pillo fijo. Que sí, porque seguro que ya ha costado a los niños y está cenando. A ver, dame un segundito. A ver... ¡Sí! ¡Hola! ¿Es el corrector? Sí, quiero hablar con el corrector, con el encargado. Sí. De parte del escritor. Sí, espero. A ver... A ver... Oye, que te llamo por un asunto de corrección. Sí, te he mandado una novela hace un rato largo y que estoy esperando a que me contestes. Sí. Una novela, sí. Una novela es lo que te he mandado. Sí. Eso que tiene letras, que está puesta ahí en lo cuadrado, eso blanco, en el papel, eso sí, que no me ha salido la palabra. Pues una novela, lo que te he mandado. Es que lo quiero subir ya a Amazon y me tienes aquí estancado. ¿Que no tienes el presupuesto listo? Ah, pero que me lo haces ahora. Ah, pues mira que bien. Espera que tomo nota. ¿Cuánto me dices que me va a costar esto? A ver, que yo creo que se trata de un error, eh. Porque es una novela sola, que no es una trilogía. Ah, vale. Que cobras por palabras. Vale, espera. Eh, oye, y... Sí. ¿Y si empezamos a partir de la página 50, que es donde empieza la chicha? Que mejor a partir de la 80 que lo demás es infopumpling. Infodunking. Pues mira, yo no sé lo que es eso, pero si me va a salir más barato, vale. Oye, ¿y hace falta que mate a alguien más? Por agarrarme un poco, Diego. Ah, no. Que me va a salir igual porque está todo hecho un Cristo. Espera. ¿Que si sabía que no he puesto yo un acento? Pues claro que lo sé, si lo he escrito yo. Este tío es tonto, si yo soy de Madrid. Los de Madrid no tenemos acento. Sí, los adjetivos, sí. Todo lo delante. La blanca nieve. El negro pelo como las alas de un cuervo. Pues oye, es que a mí me gusta así. ¿Sí? Ya ves que no deja ni un sustantivo sin adjetivo. Vale, bueno, no te rolles con eso. A ver, a mí lo que me pasa es que yo tengo un poco de prisa. Y esto lo necesito para la semana que viene. O sea, digamos, si hoy es viernes, pues para el lunes. ¿Cómo que eso sube el precio? Pero si es justo al revés. O sea, si terminas antes y tienes tiempo para hacer otras cosas. Si es mejor para ti. No, 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 no. Y además de ese precio me tienes que ahí contar lo que vale la novela. Porque tú ya te la estás leyendo de gratis. Y además más de una vez. No, no, no. A ver, no. Comas no me vayas a quitar. Porque si no me va a parecer que el texto está ahí toseguido. Y si yo he puesto comas, pues es para que el lector se pueda parar a reflexionar. En cada frase, claro. Que si he tenido lectores cero. Claro, lectores cero. Este tío está tonto. Si crees que yo voy a dar a leer mi novela así, a la gente, a lo loco, dale. Para que me roben las ideas. Sí. A ver, pero yo ¿para qué quiero que me lean antes? ¿Para qué? A ver, si yo ya sé que esto está bien. Que te deje de rollos. ¿Esto para cuándo me lo puedes tener? Joder. Como todos los correctores sean como tú. No me extraña lo del Patri Rufus ese. Bueno, ¿y esto? A ver, ¿a cuánto me vas a ir de esto? A ver, dime. ¿Cuánto? Este me está dando un precio inflado para acojonarme y que no le contrate. Pues se va a enterar del tío. Vale, venga. Pues oye, dame el número de cuenta para hacerte el ingreso. Está llorando el tío. Venga, anda, que no. Que no, que era broma. Oye, esa es una como que habéis descorchado una botella, ¿sí? ¿No sabes qué pasa? Que es que con las cuatro cosas que me has dicho, que creo que ya lo puedo hacer yo solo. Sí. Y así el dinero que me ahorro lo uso para marcar páginas. Así que nada, ¿eh? Que gracias, ¿eh? ¡A la dios! ¡A la dios! ¡A la dios! Vamos, que para esto lo hago yo. Que tampoco me parece que esto lo corregirse tan difícil. Voy a ver si llamo ahora... A la ilustradora. No sé si llamo ahora, ¿no? No sé si llamo en el mundo, ¿no? No sé si llamo en el mundo. No sé si llamo en el mundo. No sé si llamo ahora, ¿no? En igual, alguien a la deos. No sé si llamo en el mundo. Después de todos.